Un hombre buscará venganza después de que asesinaran a su esposa, pero también luchará para evitar iniciar una guerra. Por eso, hablemos de la película Sin Remordimientos. La película inicia con un grupo de soldados en Siria. Allí conocemos al agente John Kelly, al agente Ritter de la CIA y a la comandante Grir. Su misión es rescatar a un hombre, pero el agente Ritter no les da información completa. Cuando encuentran el objetivo, los empiezan a atacar y varios soldados caen. John se da cuenta de que esos agentes son rusos. En el helicóptero cuestionan a Ritter, pero él no les dice nada. Ahora conocemos a la esposa de Kelly, se llama Palm y está embarazada. En una plática dicen que dejará de trabajar para la CIA y buscará un empleo más tranquilo. Vemos a uno de los agentes que estuvieron en la misión del inicio con su familia. Él sale a tirar la basura, cuando en eso, otro de los agentes estaba en su carro hablando por teléfono, cuando de repente, John estaba en su casa, feliz pues faltaba poco para que su esposa diera luz. Él estaba escuchando música cuando en eso llegan unos hombres y matan a su esposa. John logra asesinar a uno y lastimar a otro, solo que a él igual lo lastiman. El otro hombre escapa y John va a ver a su esposa, la cual ya murió. Los agentes de la CIA están en una reunión hablando sobre el asesinato de los otros agentes. Cuando terminan, la comandante Greer le pregunta a Ritter sobre los rusos y qué sabe acerca de ellos, pero él no les dice nada. No sé ustedes, pero este hombre es muy sospechoso. Por otro lado, John tiene sueños con su esposa y luego despierta en el hospital. Greer le dice que su esposa murió y que no pudieron salvar a su bebé. Ahora conocemos al secretario Thomas Clay. Él solo le pregunta a Greer si de verdad pueden confiar en John Kelly, que por cierto, él ahora está en rehabilitación. El secretario ahora tiene una plática con Ritter. También invita a la comandante Greer y vemos que Ritter no quiere que ella esté allí, pero el secretario no le hace caso. En la plática vemos que Ritter sabía que iban a pelear contra los rusos. Después dice que la directora cerró el caso de los agentes muertos, ya que ellos atacaron a los rusos y los rusos también los atacaron, así que están a mano. El secretario dice que no puede hacer nada, ya que es una orden de la directora. Greer va de chismosa y le cuenta todo a Kelly y le da información sobre los hombres que lo atacaron, excepto del que escapó. Y hay un hombre que los puede ayudar, ya que él les dio acceso al país, pero es difícil acercarse a él ya que tiene mucha seguridad. John regresa a su casa y se pone triste y con hambre de venganza. Lo primero que hace es localizar al hombre que los conoce, para eso finge estar borracho. Luego se va y con un carro los embiste. John incendia el carro, entra y le pide información al hombre. Él le da el nombre del hombre que escapó. Luego John lo asesina y después se entrega a la policía. En la televisión revelan el caso de los agentes muertos, ya que alguien les dio información de manera anónima. El secretario junto con Ritter sospechan que Greer filtró el caso de los agentes asesinados. John Kelly está en prisión y unos policías lo empiezan a observar. Él sabe lo que quieren hacer, así que en su celda se prepara. Cuando entran los soldados, él se los despacha a todos. En eso llega un federal y le da un teléfono para una llamada. Allí le dicen que los sacarán de prisión. Los llevan a una reunión donde está la directora Sara, el secretario Thomas, Ritter y Greer. Ellos le piden información a John. Él confía en ellos y les dice todo lo que sabe. Allí localizan al hombre que asesinó a su esposa, así que van a armar un equipo para ir por ese hombre, que por cierto se llama Victor Raikov. Pero el secretario le dice a John que después de la misión regresará a prisión como un criminal. El equipo va a abordar un avión. En eso, Ritter casualmente dice que él irá en otro transporte. El equipo estaba preparado para saltar del avión cuando en eso los atacan. El avión cae al mar. El equipo logra salir con vida y escapan del lugar. En la base, John dice que sospecha de Ritter, ya que en la primer misión que tuvieron con él, él les ocultó información. Luego hizo que cerraran el caso del asesinato de su esposa y ahora casualmente él no iba con ellos en el avión. Por otra parte, Ritter estaba con otros hombres. Cuando llega John y su equipo, allí agarra a Ritter y le empieza a hacer preguntas. Ritter dice que pensó que ellos murieron en el avión, así que decidió contratar a otros hombres para continuar con la misión. Después les dice que él nunca los ha traicionado. Y pues, ellos le creen. Continúan con su plan y van hacia un edificio. John se separa del equipo y se encuentra con Victor. Victor le dice que todo ese problema empezó en Washington y que ellos son solamente marionetas del gobierno y que solo sirven para morir. Después de eso, explota. Ahora, su misión es escapar de la policía. El problema es que ellos no pueden matar a los policías porque si lo hicieran, iniciarían una guerra con Rusia. Pero tampoco pueden morir, ya que encontrarían un cuerpo americano en suelo ruso. Ahora, a John se le ocurre un plan, discarar a los policías, en lo que ellos escapan. Por cierto, uno del equipo muere, pero ellos llevan su cuerpo. El caso es que su plan funciona. Y así logran escapar de ese lugar. De regreso, platican sobre lo que dijo Victor antes de morir, sobre que el problema empezó en Washington. John está triste porque no pudo descubrir quién era el verdadero causante de todo esto, ya que cuando regrese, él volverá a prisión. En eso, Ritter le dice que no irá a la prisión, y que en su reporte pondrá que John murió en batalla. Además, le da dinero para que siga investigando, ya que si lo creen muerto, logrará hacerlo más fácil. El secretario Thomas estaba viendo lo sucedido en Rusia. Luego va al baño, y allí estaba John. Este le empieza a hacer preguntas, y el secretario le intenta hacer creer que la directora era la responsable de todo. Hasta que John dice algo que no había en los reportes, y el secretario lo sabía. Ahí descubrimos que el secretario es el causante de todo. En el carro, John obliga al secretario que diga todo lo que sabe, o si no, matará toda su familia. En resumen, él dice que lo que quería era iniciar una guerra para que los patriotas tuvieran un propósito. O bueno, eso fue lo que yo entendí. Después, John arroja el carro desde un puente, y allí muere el secretario. John vuelve a tener un sueño con su esposa. Luego, vemos que le están haciendo un funeral, donde lo sepultan junto a su esposa. Cuando Grir regresa a su carro, allí está John. Luego vemos cómo lo rescataron, y que la plática que tuvo con el secretario, la grabó con una grabadora de voz. Y esta grabadora de voz, Ritter se le enseña los directivos de la CIA. Por su parte, a John le dan una nueva identidad. Ahora ya no se llamará John Kelly, sino John Clarke. Y así termina la película. Bueno, aún falta la escena post-crédito. Pasó un año, y ahora John se encuentra con Ritter, que ahora es el director de la CIA. John le dice que regresó para formar un equipo, que pueda combatir el terrorismo en cualquier parte del país. Y se llamarán... Ahora sí, así termina la película. Comenta qué te pareció. Recuerda que puedes suscribirte al canal totalmente gratis. Nos vemos en un próximo video. Ya es toda, güey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!